¡Hey! ¿Cómo están? Aquí en YouTube, Mr. Maler aquí, reportando un nuevo video para ustedes. Hoy les traigo el DLC de cumpleaños de Sonic Frontiers, gente. Les voy a mostrar más o menos cómo es el Spin Dash, cómo funciona el Spin Ball y cómo lo pueden conseguir, ¿ok? Bueno, primero que nada, van a tener que hacer estos Action Change Challenge. En español sería algo como cadena de acción, reto de cadena de acción. Estos que tienen como forma de un relojito, un cronómetro o algo así, tienen que hacer estos retos. Son aproximadamente entre 10 y 11 por isla y cuando ya consigan todos los retos con una S, pues van a poder desbloquear la habilidad. Que más adelante les voy a explicar cómo se utiliza, ¿ok? Se van a estar enfrentando con muchas misiones que puede que sean bastante sencillas. Algunas serán bastante sencillas, como solamente tener que rebotar y rebotar y rebotar en un trampolín, en un Spring. Y otras van a ser bastante difíciles y retadoras, gente, que les van a sacar los quicios. Pero sí se pueden, gente. Es posible realizarlas. Todas son posibles. Yo las pude realizar en una hora, pero sí que son posibles, gente. Y bueno, en el DLC vamos a poder encontrar bastantes cosas con temáticas del cumpleaños de Sonic, como los rieles, el traje, los cocos. También algunos regalitos con forma del Dr. Eggman y con forma de regalos. O regalitos con forma de regalos. Y también los efectos de los jefes cambian a algo bastante colorido, como si fueran confeti o algo por el estilo. Así que hay mucho, mucho contenido que pueden ver, que van a poder jugar y van a poder ver en este DLC, gente. Y bueno, ya que les he explicado cómo hacer las misiones más o menos, pues vamos a ver el gameplay, gente. Bueno, gente, por fin ha llegado el momento de probar el Spin Dash Spinball en Sonic Frontiers. Me tomó un buen rato desbloquearlo, como unas dos horas aproximadamente, una hora más o menos. Y bueno, ya por fin lo tenemos. ¿Cómo lo hacemos? Pues con el gatillo izquierdo inferior, que en mi caso sería con el L2. El L2 y miren, empezamos a rodar. Por alguna razón añadieron esta función de que puedas avanzar así rodando. Pero lo curioso, lo chistoso es que esto no tiene físicas. ¡Uy! Esto no tiene físicas, o sea, no va a rodar solo hacia abajo, sino que pues lo tienes que mover tú así. Pero, no sé, está muy raro. Pero bueno, el otro movimiento que tenemos es este, que es estilo boost, que vas corriendo. Ese, para este tienes que ir corriendo y luego, ¡boom! Se dispara así, es bastante rápido. Miren, estoy al máximo poder. Y es más rápido hacer esto, que hacer el boost normal. Pero, también podemos hacer esto, gente. Miren, hacemos así. ¡Ja, ja, ja, ja! Y miren, estamos cargando... Estamos cargando en las pindas, gente. Y ¡pau! Nos dispara. Nos dispara genial. Y miren, está genial la física. Vamos aquí a hacer esto. Presionamos. Es el B o el círculo y el gatillo izquierdo. Y ¡bam! Se va a lanzar. Y podemos continuar haciendo esto para siempre, gente. Y las físicas están geniales. Tienen momentum y todo. O sea... No, 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 Shark. No quiero pelear contigo ahora. No quiero pelear con el Shark ahora. Bueno, ¿por qué no? Nos podemos mover bastante bien con el espindas. ¡Oh, oh! Me equivoqué. El espindas es bastante útil, ¿eh? Es más... ¡Vamos! ¿Por qué no puedo? ¡Oh! Ahí está. Ok. ¡Oh, oh! Me estoy hundiendo en la arena. Gente, no me acuerdo jugar. No me acuerdo cómo se juega este boss. ¡Wow! ¡Wow! Ok. Vamos bien. Vamos bien. ¡Cuidado! ¡Wow! Este jefe está difícil, gente. Que es como que un jefe especial. Porque tiene una estrella ahí. ¡Uh! Ok. Mucho cuidado. Mucho cuidado. ¡Je! Y ahora le hacemos así. ¡Wow! No le hacemos así. No le hacemos así tampoco. Y ¡pum! Pisotón. Y ya está. Yo no quería hacer exactamente el espindas ahí al final. Pero miren, tiene la animación de festejo y todo. Está súper genial. Vamos a ver qué tan lejos podemos llegar o qué tan alto podemos llegar con el espindas. Espindas, gente. Miren. Hacemos el... Eh... Hacia abajo. Ahí. A ver. Vamos a ver si podemos... No. Ya no quiero más jefes. Ya no quiero más jefes. Quiero probar el espindas. También quiero ver si lo podemos hacer en un escenario normal, gente. Porque no estoy seguro de que se puede hacer. A ver. Ya. Déjame. Vamos a ver si obedece las leyes de la física de este juego. Ok, ¿no? ¿Por dónde más podemos subir? Miren, miren, miren. Ey, regalitos. Regalitos de Eggman. A ver. Oh, 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 oh. A ver. Aquí volamos bien genial. Oh, 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 oh. Hay que probar. Hay que probar cómo podemos volar con esto, gente. A ver. Necesito, pero una curva o algo. Miren, aquí. Aquí podemos dar de rampa esto. No, 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 no. No, 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 no. A ver. Esto es lo que necesitábamos, gente. Esto es lo que necesitábamos. Momentum. Ok, ¿qué pasó ahí? Se colisionó con la roca. Wow. Está genial, gente. Está genial. Wow. Es como una combinación de drop dash con spin dash. Bueno, es que obviamente esto es un drop dash, una especie de drop dash, pero no es el mismo que este, gente. Miren. O sea, se puede confundir. Este es el drop dash normal. Y es que no se puede dirigir casi. Y este es el spin dash con... Wow. Con drop dash. Uy. A ver, me quiero subir. Es que sí me puedo subir. Vamos. Vamos. Podemos. No, gente. Ya no se puede subir. Lo bueno es que podemos saltar un boom buen. Combinándolo con el boost. Podemos llegar a donde sea. Bueno, no. Tampoco a donde sea. Nos vamos a caer aquí. Pero bueno. Gente, vamos a probarlo en un escenario normal. A ver si... A ver si funciona porque no he visto que funcione en los escenarios normales. O bueno, no he visto a nadie probándolo en los escenarios normales, gente. Muy bien. Aquí ya hemos llegado, gente. Aquí tenemos la cinemática. Vamos a ver si funciona esa nueva habilidad en los escenarios normales. Es que la verdad no creo, pero bueno. Vamos a probarlo. Sí tenemos todas las misiones. Sí. Sí tenemos todas las misiones hechas. Venga, gente. Me está gustando cómo han ido mejorando este videojuego con las actualizaciones. Gente, si hubiera sido así desde un principio. La gente lo hubiera adorado desde un principio. Bueno, ya saben. Sí hubo. Obviamente tuvo muchos fans. Pero hubo gente que no le gustó, ¿eh? A ver. ¡Wow! 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 ¡Sí se puede, gente! ¡Miren! ¡Jejeje! ¡Woo! ¡Ja, ja, ja! ¡Miren! ¡El Spindas! Estoy muy feliz, gente. ¡Woop! ¡Wow! ¡Au! ¿Por qué me logró dar? No tiene sentido que me haya podido herir estando con el Spindas, gente. A ver. A ver. Vamos a ver cómo funciona aquí la gravedad del asunto. ¡Oh! ¿Qué pasó? ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! Me fui a algún lugar que no quería. Yo quería... A ver, yo quería... Quiero ver si puedo irme por ahí. Quiero ver si puedo irme por allá arriba. Vamos. ¡Ok! ¡Sí podemos! ¡No podemos! ¡Ja, ja! ¡No podemos! ¡No podemos, gente! ¡No podemos! ¡No podemos! Pero bueno, creo que el mejor lugar para probar esto en las físicas de este... ...de el Spindas... ...es definitivamente en el mundo abierto, gente. Vamos a ver si le podemos pegar con el Spindas. A ver. ¡Ah! ¡Sí podemos! ¡Sí podemos, gente! ¡Ja, ja! ¡No me lo esperaba! ¡No me lo esperaba! Vamos a probar el Spindas en otro mapa y con eso vamos a finalizar. O a ver si lo podemos probar con un jefe. Voy a ver si lo podemos probar con el primer jefe. Ok, aquí estamos en Battle Rush, gente. Probando. Vamos a lucirnos con el Spindas, ok. Los primeros jefes están súper fáciles. Vamos a lucirnos un poco con el Spindas, ok. Ok, gente. Yo creo que mejor... ...mejor... Vamos a... ...vamos a ir a un escenario normal porque... ...nos vamos a tardar un buen en llegar al jefe final aquí en el Battle... ...en Rush Battle o... ...o lo que sea. Entonces vamos a ir al mundo normal. Bueno, gente. Vamos a finalizar... ...ah... ...pues mostrándoles Spindas en este... ...en este... ...en este mapa porque... ¡Wow! Ok. Porque... ...está más divertido jugar de esta forma, gente. ¡Uf! ¡Ey! ¡Mis estrella! ¿Cómo que no tengo la estrella roja de esto? Ah, es que estoy jugando en el modo arcade, gente. A ver. ¿Cómo no voy a tener la estrella roja? Gente. No me lo puedo creer. ¡Uh! ¡Oh! Ok. Mucho cuidado, gente. Está genial así, eh. Está genial con el boost. Porque el momentum... ...mire, sí funciona... ...sí funciona el Spindas así de esa... ...eh... ...golpeando a los Robotniks. ¿Sí me hace daño, gente? A los Robotniks. ¡Ja! ¡A los Badniks! Ok. Ya llegamos al final bastante rápido, gente. Estas cosas... Estas... Estos... ...escenales son súper cortitos. Pero bueno. Vamos al mundo real. Al mundo real. ¡Ja! Al mundo abierto, gente. Gente, miren esto. Miren, miren. Puedo utilizar... ...estas... ...estas cosas como rampa, gente. ¡Uh! 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 ¡Momentum, gente! ¡Ja, ja, ja! Está súper divertido. Ok. Vamos a buscar una montaña más. ¡Uh! Una montaña mejor, gente. Y ahorita los veo. Miren. ¡Uh! ¡Uh! Ya llegamos al área abierta. Cuidado con ese jefe. ¡Uh! Estoy salte y salte, gente. Estoy salte y salte. Pero está genial. Es lo que queríamos. Miren. ¡Qué precioso el momentum, gente! No. Esta vez no funcionó el momentum porque estaba... Entiendan que me... Que... Que caía en un riel, gente. O sea. Tampoco exageren. Está genial, gente. Me encanta la adición. Me encanta... La mecánica que le han añadido. La verdad... Está... Épico, gente. Ya el juego se siente un poquito más completo ya con esas mecánicas. Eh... Ya no puedo esperar a ver... ¿Qué es lo que tienen preparado, gente? Para el nuevo... Para el nuevo... El DLC. Iba a decir. Nuevo episodio. Para el nuevo DLC. Estoy, la verdad, bastante... No puede ser, gente. Pero puedo volar, eh. O sea. ¿Puedo volar? ¡Wow! ¡Wow! ¡Gente! Ya no puedo esperar a ver... ¡Wow! Lo que hay en el DLC, gente. Lo que va a haber en el DLC. Va a estar bien genial. Ahora... ¡Oh! 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 ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya me caía al vacío! Bueno, gente. Eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado el video. De ser así, por favor, denle like, compártanlo y suscríbanse. No olviden activar la campanita, gente. Y le mando un saludo a la gente genial que apoya el canal. Comentando mis videos, compartiéndolos y dejando su like. Que están apareciendo en pantalla ahora mismo. Y nos vemos. ¡Hasta la próxima! ¡Chau! 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 Gracias por ver el video.